Aquí estamos viendo, aquí en Gilita, Coahuila, parte de la ex-hacienda, todavía está en pie. Ahí es el salón de acuerdos, cantina ejidal. Lo más bonito es que todas lo tienen en pie. Algo de historia todavía. Pues todavía la podemos ver. Por ahí hay un salón, dice, ciclo escolar 23-24, culturas de belleza, soldaduras, serigrafía, computación, nutrición y terapias, agropecuarias, activas agropecuarias, activas recreativas, enfermería y educación básica. Como ven, vamos a ver. De 1925, esto fue antes del reparto agrario. Cantina ejidal, Gilita. Bonitos recuerdos, eh. Yo quisiera tomarme una vida amargosa, pero no tienes aquí la verdad. ¿Cómo ven? Una vida amargosa aquí en una cantina de estas. No, creo que no hay nada, nomás este, yo creo cuando hay fiestas, cuando hay aniversarios. No se fía, eh. No se fía. Vamos con rumbo allá, a los ranchos, por allá de aquel lado del río Garnaval. Vamos a intentar llegar hasta, hasta ejido, Gilita, Coahuila. Aprovechamos este medio para mandarles saludos a la señora Claudia Vanth Olivas. Claudia, batallo por pronunciarlo, eh. Pero es Claudia Vanth Olivas. Soy malo por pronunciar el inglés. Y también al señor Alejandro, Alejandro Guerrero de Hada San Miguel, el Gio San Miguel. Saludos, señor Alejandro Guerrero. Bueno, y claro, mucha gente, a Roberto La Torre, a Javier Barajas, a Bernardino Esquivel, a Luis Guardado, a este, a, al Paulín de Aede Juan Eugenio, a este, a Roberto Hernández de Aede Corpus Christi, este, a, mucha gente se me olvida. Vamos rumbo a, rumbo hasta, hasta ejido, Gilita, un poblado importante por allá, por aquellos lares, diría, diría la gente, eh, por aquellos lares. ¿Por qué importante estación Gilita? Pues, ¿qué tan importante sería que ahí estaba el registro civil? No sé, todo está ahí, eh. Puede ser que todavía haya algo de eso. Ahí estaba el registro civil. Ahí había estación del tren. Ahí estaba la clínica donde nos llevaban a atención médica. La clínica de la Secretaría de Salud y Asistencia. Y lo más triste, ahí está el panteón que pertenece o que le da servicio a varios ejidos de La Redonda. Desde Zaragoza, La Fe, San Manuel. Y claro, Gilita, la Rosita, el Freno, el Refugio, el Barreal. O sea, ahora sí que, aunque se iba mal, es uno de los pantiones más grandes y más importantes de esas lares, les decía. Vamos a tomar la ruta por acá, por rumbo a Los Arenales. San Julián, San Antonio, Guanabal. Por ahí pasamos por un costado de Irlanda. Damos vuelta rumbo al dólar, el Freno, la Rosita y Gilita. Algo de calore. Ayer estaba medio borrascoso. Ahora sí se ve claro, pero sí el calor es más. Once de la mañana. Saludos, pues, a la señora, a la señora Claudia Olivas. El otro pedido no lo sé decir. Allá en Estados Unidos toman el apellido del marido. Pero ella, señora Claudia Olivas, originaria de acá, de Lerdo, Durango, la ciudad de Cardín. La señora Claudia Olivas, señora. ¿Qué dijo la canción, señora Claudia Olivas? Un día orando yo, le dije a mi señor, tú el alfarero y yo el barro son. Molde a mi vida, a tu voluntad. Hazme lo que quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar. Como ven, así es el alfarero. Ya estamos llegando al periférico, el freeway de aquí de la región lagunera. Freeway. O sea, way free. Nada más que en Estados Unidos es al revés. Allá se dice blanco caballo. En lugar de decir caballo blanco, allá se dice white horse. Y aquí se dice al revés, caballo blanco. Allá se dice freeway. Y aquí se dice way free. Bueno, no sé si me entendieron. Aquí estamos parados ya para dar vuelta a la izquierda. Bonito día, les digo. El soleado. Ahora sí que el sol es bonito, pero ya quema, ya calienta. Es una hora que está tranquilo el tráfico. Una hora tranquila. Vuelta a la izquierda. Vuelta a la izquierda. Ahí está el campesino, el de La Pala. Pues sí, les decía que por ahí una señora de Lerdo Durango. La señora Claudia Olivas. Claudio Olivas de Ben, Ben, algo así. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. O sea, que no le gustaba nada. Le dijo, te voy a quebrantar. O sea, lo hizo polvo. Para hacerlo nuevo. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Claro, ¿eh? Seguimos avanzando. Periférico, el freeway lagunero. No me capta, pero sí. Rumbo a Ejido Gilita. Que le dicen la gila, pero gilita porque se oiga bonito. Ejido Gilita. Saltillo, Matamoros, por aquí, ¿eh? O Matamoros, Saltillo, ¿eh? Seguimos avanzando. Ya vamos aquí. En unos momentos dejaremos el periférico. Vamos a tomar la carretera a Mieleras. A Mieleras. Ahí está, mira. Mieleras, Ferropuerto y Cemex. Cementos mexicanos. Que es lo mismo de Cementos Monterrey. Uno de los cementos en su tiempo, el más importante. Aquí en Torreón y en Monterrey. Cementos mexicanos o Cementos Monterrey. Aquí sales para el centro de Torreón o sales a Ciudad Universitaria, Matamoros, Viesca, Saltillo. Nosotros vamos a dar vueltas por abajo del puente para Mieleras. Ahí está, por la lateral izquierda, ¿eh? Mieleras, Ferropuerto y Club Montebello. ¿Cómo ven? Esta carretera a Mieleras, digo, es importante. Ahora sí que aquí hasta los arenales es tipo, no, hasta allá, hasta. Hasta los límites de Torreón es este, tipo autopista. Ya tomamos la carretera a Mieleras, ¿eh? A Mieleras. Aquí el parque industrial, creo, América, es algo así. Oriente. Ah, ese es Oriente. Es un industrial oriente. Seguimos, seguimos avanzando. La recta final para dejar Torreón Covila. La recta final. Club Montebello. Vamos a sacar un dedo para el público, para el país. Vamos a poner este poste. ¿Saben qué? Por aquí, por estos tramos, por estos terrenos, había una lechera, acuérdense, lechera La Fe. Tiene pasteurizadora, a eso me refiero. Lechera, Lechera, La Fe, el frasco de vidrio, en ese entonces todavía, de vidrio intercambiable. Tería, tería deportado a un bebé bien gordito, con su mamila llena de leche, La Fe. Aquí, por estos lugares. ¿Tienen por aquí estaba la estación del tren Torreón Saltillo, que era la estación San Julián? No me acuerdo exactamente dónde. Oiga, don Benito, investigue. No, no, tampoco. Sí puedo andar investigando, buscando a los viejitos y la gente que sepa. No, no, y ustedes qué quieren hacer. Oiga, don Benito, en la estación está más adelante. Ándele. Oiga, don Benito, la leche, la leche de la Fe no estaba, ahí estaba como un kilómetro. Muy bien. Bueno, de eso se trata de que, pues, participen. Aquí estamos ya, por ejemplo, les diré, aquí estamos aquí a un costado de ferropuerto. Por cierto, que ahorita me viene a la mente, hay que darnos una vuelta al ferropuerto. Hay algo importante que hacer, pero después, ahorita vamos tarde rumbo a la estación Gilita. Y acá por la mano izquierda, no me acuerdo exactamente dónde también, está el rastro municipal. A mí me tocó estar trabajando cuando lo inauguraron. A mí me tocó estar trabajando en la, ahora sí que en la construcción. Y en la inauguración, ya cuando viene el gobernador a inaugurarlo, empezaron a circular canales de carne por los rieles, rieles colgantes. No era carne, eran costales llenos de piedras. Era una simulación. Sí, nos tocó, bueno, no, no más a mí, a varios compañeros, estar en la inauguración del rastro municipal. Y les digo, no sé si ya lo pasamos o no. Y les hago la aclaración porque mucha gente me dice, oiga, no es ahí. No, no, pues por aquí, ¿eh? Por aquí a la joría lo pasamos. Seguimos. Rumbo a Gilita, ya cargamos gasolina, ya llenamos tanque. No paramos, cada vez que vamos a tener que llenar tanque. Porque nos metemos allá a veces a áreas lejos donde no hay gasolina. Pues ya en unos kilómetros damos vuelta y dejamos esta carretera tipo autopista. Ya entramos a la carretera de San Julián a Santo Niño, Guanabal. Hay ejidos que no visitamos aún. San Felipe, Guanabal está metido para allá. Por ahí a Irlanda, dimos una entradita así de pasada. Hay varios lugares que todavía no se nos hace recorrer sus calles, ¿eh? Pero estamos en la jugada todavía. Todavía estamos dentro del juego. Ya acá anda el crecimiento de Torreón Coahuila, ¿eh? Un parque industrial que andan haciendo ahí. Ya tiene años, pero ahí parece que ya va agarrando... Ya va agarrando forma. Son inversiones millonarias, ¿eh? Que ahora sí que al que le sale, le sale. Al que no le sale, ahora sí que casi... Dase topes contra el suelo, ¿eh? Por aquí a mi costado derecho corría la vía del... del ferrocarril Torreón Saltillo. Pongaremos porque vuelva. Ahí está el derecho de vía. Ahí está el bordo. Nomás que le pongan las vías y los durmientes. No le hace que no corra recio. Con que corra 60 kilómetros por hora. Para irnos a pasear hasta Saltillo. Aquí exactamente quedaron unos parecitos de vía. Aquí, aquí. Ese bordito. Esa es la vía del tren. Torreón Saltillo. Pasando por Viesca. Paredón, Hipólito. Por esos rumbos. Gilita, San Manuel. ¿Dónde eran las paradas? Aquí en San Julián. Yo creo la primer parada era aquí en San Julián. La otra ahí creo que era en Gilita. San Manuel. No sé hasta dónde. Si hasta Viesca era la otra. Pero se paseaban en el tren. Aquí damos vuelta. Aquí está San Julián. Sí les digo. La parada del tren de San Julián está más atrás. Que me acuerde yo, ¿eh? Ahora sí les digo, discúlpenme cuando me equivoco. Oiga, hermanito. Pregúntenme. No, no, no. Tampoco van a andar investigando. Yo mi mente la vivo como me acuerdo. Sí. Yo me acuerdo que la parada, la parada del tren de San Julián estaba por ese rumbo. Por el rado donde estaba la pasturidad de la fe. Exactamente. Por metros. No, no lo sé. No me acuerdo dónde. Todo cambia. Aquí estaba viendo ayer, ayer viendo un detalle. Por ejemplo, el río Aguanaval. Acá por el área de mi helera. Acá más para arriba, mano derecha. Está bien angostito. ¿Por qué? No sé. No está, no está como acá en el dólar. Y la gente que no sabe ni cuenta, se da que brincó el río. Pero está angostito. Bueno, seguimos rumbo a Santo Niño, a Guanaval. ¿Qué dice José Reyes? Aquí lo estoy viendo, ¿eh? Porque no creen que es fácil, ¿eh? Aquí me lo cargué. Me lo encontré por accidente. José Reyes, salúdenme, por favor, a mis primos. A Perico, Efren, Juanito, Rodríguez. A Perico, Efren y Juanito Rodríguez. Ahí está, José Reyes. Aquí por casualidad me encontré este mensaje, ¿eh? Parece ser que ahí está, eh. A Santo Niño, Guanaval. Un ejido beisbolero, ¿eh? Claro, Zaragoza también, ¿eh? Zaragoza no se queda atrás. Me acuerdo del equipo de beisbol, los Gavilanes. No sé cómo se llame ahora. Un día acudiremos a un partido de beisbol a Zaragoza. Ahí comuníquenme cuándo juegan para darnos una vuelta. Para echarles porras. Y echarnos unas amargosas. Sí, este, Santo Niño, Guanaval, este, es beisbolero, es bueno. Ahora sí que los beisboleros se dan para esos por familias. Entonces, habiendo una familia beisbolera, pues, se dan más buenos, buenos equipos. Y sobre todo que les guste invertirle, ¿eh? Que el beisbol es caro, ¿eh? Un guante de beisbol debe andar ahorita, no sé, el más corriente en unos 1200, 1500. O a lo mejor más, ¿eh? Santo Niño, a Guanaval. Ahí, ahí, San Felipe, a Guanaval. Saludos al señor Roberto Hernández de por acá. Me acuerdo, me acuerdo de la gente porque hay gente que me habla seguido. Anoche me habló el señor Natividad Estala de allá de, de Santoña. Y no se me olvida, el pueblo de Santoña es un nombre muy original, único. Santoña. No hemos ido a Saloña, ¿eh? También Saloña por ahí. Señor Roberto Hernández, allá está, hasta Corpus Christi, Texas. Como ven, él, él, él radica allá, pero su señora es de, de San José de Zaragoza. Saludos también a la señora de Roberto Hernández. No me acuerdo cómo se llama. Seguimos por Santo Niño, a Guanaval. Oigan, abrilito, ¿por qué no se mete a las calles? No, no, es que... No, pues no, vamos directos a... Ahora sí que... Angelita, Coahuila. Mira. Aquí nació un nuevo bordo. ¿Cómo le vamos a poner al nuevo bordo? Pues 15 de abril, ¿verdad? El bordo 15 de abril. Y este, pues el 14 de abril. Este de aquí. Y ese otro... El 13, ¿verdad? De abril. Y este otro... El 12 de abril. Dale, vamos, ¿eh? Vamos por ponerle su nombre, ¿eh? Este otro, el 11 de abril. Mira. Aquel el 10 de abril. Y acá el... No, no se crean. Disculpenme, me pongo a hablar tonterías y después tengo que andar borrando mis... Mis pendejas... Perdón, mis tonterías. Pero ahora sí que... Mira, acá está otro. O sea que... Los bordos no salieron solos. Los bordos salieron... Después de una tragedia. Entonces... Pues bueno, ahora sí son males necesarios. Y este vado... El vado... Santo Niño, mira. Sí, este... Ayer estaba haciendo el video en Matamoros. Y estaba viendo a los... A los supuestos... Compradores coyotes. Se acercan a tratar precio. Y cada quien se lleva dos melones de muestra. ¿Cómo ves? Presta, dame la muestra. Dame la probada. Ah, chingue. De dos por... Pues se llevan 10, 15 melones. Bueno, señores. Pasamos a Santo Niño, a Guanavale. Seguimos avanzando rumbo a Gilita. Seguimos avanzando. Ahí vamos a dar vuelta ya para tomar directo... Camino directo por allá... A la carretera que viene de Matamoros. Aquí... La ruta a Ejido Gilita... Esa por acá... Yo vengo de Torreón. Venimos de Torreón. La ruta es por acá por Santo Niño, Guanavale. O es por Matamoros. Tomando la carretera rumbo a Baracaldo. O es por Congresión Hidalgo. Dando vuelta por allá por... El refugio. O por Barrial. Por esos rumbos. Nosotros venimos por acá... Por el lado de Santo Niño, Guanavale. Prácticamente es lo mismo. Prácticamente. Nada más que... Ahora sí que... Vámonos por allá. Porque vamos a echar gasolina. Ábrale. Aquí nos queda a la derecha. Vamos a echar gasolineros. Pero... Siempre busca uno que le quede a la derecha. Por aquí está elegido Irlanda. Irlanda del Sur. Y este... Les digo, un día entramos nomás una vueltecita. No ha habido un motivo. Nadie me ha dicho... Dominito, vaya a Irlanda. No, pues lo tengo para el avión. No, Irlanda y por Matamoros. Ah, perdón. No, pero nadie me ha dicho... El día que me dijeron que fuera a Corea... Ya esté a... A sacrificio. No, pues cuando me dijeron Corea. No, y cómo... Ah, sacrificio. Ahí en Matamoros. Sí, vamos para allá. Yo creo que era Corea. Allá donde están... Ahorita... Echándose plumazos. No, era Corea aquí. Aquí cerquitas. Mira, ahí les muestro Irlanda. Está bonito el ejido. Claro, aunque mucha gente nos caiga... Mal la aclaración, ¿verdad? Pues ahí el ejido es mejor organizado. Se organizan y hacen bienes para el ejido. Ahorita estaba viendo por ahí un mensaje de que... Por ahí en Zaragoza están haciendo un baño. Bueno, unos baños. Solicitan su recuperación. Cemento, varilla, arena. Para que eso se lleve a cabo. Blog. Esa es la unión del ejido del pueblo. La unión hace la fuerza. Hay que hacer un baño. ¿Quién lo hace? Yo lo hago, nomás traenme el material. Ya vamos a llegar al entronque. Que viene de Matamoros, Coahuila. Ahí está el entronque ya. Aquí mero, ¿eh? Esta carretera viene de Matamoros. Nada más que saben que hay muchos hoyos. Está malona. Ahí el Charo tiene que ponerse las pilas. Hay que reparar esta carretera antes del 2 de junio. Porque si no, le va a restar. Le va a restar. Ahora sí que... No iba a decir palomitas. No, le va a restar tachas. O sea, un boto es una tacha. Cruce así. Señores, ya... Ya vamos ahora sí... Romo a los cerros. Por allá está Gilita. Aquí vamos ya a un costado del río Guanabal. Ahí lo cruzaremos ahí por el puente del dólar. El dólar por acá por el freno, ¿eh? Porque hay otro dólar por acá por manantial. Dólar por manantial. También municipio de Matamoros, igual que este. Pero está acá arriba. Este está aquí en el río. Aquí a un ladito del río. Ejido el dólar. No tienen basura. No sean... ¿Qué? Por ahí no sé cómo le ponen. Bueno, ahí la vientan, hombre. Ahora sí que, aunque es malo... Prendanle un seguillo. Perdí que no se ve tan feo. Aquí está el puente. Mira, el puente del dólar. Un puente no muy alto, ¿eh? Normalmente... Sí cumple, pero a veces lo rebasa el agua. Allá como en la ventana. Como en Juan Eugenio también. De repente son rebasados por el nivel del agua. Y ahí va una carreta, un remolque le llamamos... Cuidado con la corbe. Un remolque con... Con alimento para el ganado, Para los caballos. Vamos a llegar a Frendo del Sur. Bueno, creo que sí se llama. Se llama el Frendo, pero no sé si es del Sur. Al parecer sí. El Frendo. Frendo, municipio de Matamoros. Ahí la división era la vía de ferrocarril. De aquel lado, la rosita, municipio de Viesca, Coahuila, Aira. Ejido el Frendo. Frendo, Coahuila, ¿eh? No el Frendo, California. Saludos a Olfo Castañeda, hasta el Frendo, California. Saludos a la señora Claudia Bendolivas, hasta Sonoma, California, también. Sonoma, ¿eh? Nombre raro, ¿eh? Pero bueno. No es Sodoma, es Sonoma. No va a ser Sodoma y Gomorra, ¿no? Es Sonoma. Y aquí en estos ejidos del Frendo y la rosita, ya están preparados para el retorno del tren de pasajeros. Ya tienen su paradero. Ya le inauguraron ahora al año pasado, en el aniversario. Y o sea que, hombre percabido, vale por dos. Que dijo López Obrador, vamos a regresar los trenes. Dijeron los secretarios del Frendo y de la rosita. Vamos a... Vamos a condicionar la parada, el paradero. Y de voladas manos a la obra, la inauguraron con un buen festival. Una buena comilona. Les quedó bonito. Ahora sí que, no sé, ahí a quién, a quién le damos los buenos puntos. O al Frendo o a la rosita. Porque está en medio, ¿eh? Ahí está la paradita. Esa es, es una parada del tren. Tampoco no esperan ver una, una superestación, ¿no? Con que haya sombra y asiento. Con eso. O sea, banquitas. Y ya, ya cumple con el requisito, ¿eh? La rosita, ¿eh? La rosita, ¿eh? La rosita Coahuila. Y saben qué? Allá está en los cerros. Ahí está nuestro destino final. Ejido, Gilita. Aire se va para allá, para la rosita. Cambio Sote. Ese camino lo lleva a Mieleras. Nada más que por Teracería. Pues ahí tiran a la vista. Allá en el fondo de la carretera. Ejido, Gilita. Les digo, un ejido importante. Ahora sí, con todos sus servicios. Atención médica. Registro civil. Parada del tren. Que ya no hay tren, ¿verdad? Y ahora sí que les digo, lo más triste. Su buen panteón. Muy triste en aquel panteón. Araña la arena negra. Porque sabe que su madre está enterrada en la tierra. Y al estarla acariciando, sintió un beso de la tierra. Por fin se cumplió el deseo. Que aquella madre quisiera. No se crean. Estamos hablando de Gilita. No es que me acordé del panteón. Panteón, panteón. Se acerca. Nos acercamos al destino. Está lejos. Está haciendo calor. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va con el calor. Porque fíjense que el calor. Ahora sí que debía ser bueno. Porque el calor es energía. El calor y el colesterol producen. Bueno, el sol. Y el colesterol. El colesterol produce la vitamina D. Pero el calor. El sol está provocando mucho cáncer. Aquí en Coavila. Aquí en Coavila son los lugares donde la capa de ozono está más dañada. Hay un agujero. Y eso ocasiona. Aquí vemos melón a mi mano derecha. Melón sembrado de forma tradicional. Sin cama melonera ni nada. Ni hule. Nunca hemos subido a la capillita de Gilita. Ahora sí vamos a subir. Ese es el fin. Le digo siempre andamos a la carrera. Pero él me dijo una persona. Vaya a Gilita. Por favor no den mi nombre. Porque ya ve cómo la gente. Me van a acusar de muy apasionado. Muy sentimentalista. Vaya sí. Mira. Aquí estamos entrando a Gilita. ¿Qué le falta a Gilita, amigos? Criticando yo. Un buen letrero. Que diga así con un arco. Ahí está el arco pero no veo el nombre. Yo creo se borró. Yo creo que le pusieron pintura de esa de cal. Pero ahí está un letrero de la carretera. ¿Ven? Eso es bueno. Gilita. Mira. Gilita. Y ahí al otro. Pues yo creo se borró porque yo no veo nada. A ver. Si estuvo en algún letrero, ¿verdad? Sí. Le pusieron pintura. Ahora sí que diría muy chafa. Es muy chafa. Vamos a dar vuelta aquí para ver la secundaria. Creo que hay preparatoria aquí ya, ¿eh? Gilita. Les llegó a ser importante. Ahí en Zaragoza venía la secundaria. Pero creo que ya hay preparatoria. A ver esta secundaria. Secundaria técnica. Mira, esa es secundaria técnica. Jesús González Herrera. Ahí. González Herrera. Gilita. Pero al parecer ya había preparatoria. Pero a mí se me hace. ¿Eh? Ah, es que la. Ahorita la buscamos. Aquí Gilita era una ex hacienda, ¿eh? Que ya nomás quedan ahora sí algunas paredes en pie. Este Gilita, esa Manuel, también San Manuel era, era ex hacienda. Mira, ahí quedan las ruinas ya. No más la pared quedó. De la casa de mi tía, la casa donde vivía. Ahora ahí va. Mira. Mira, ya las paredes un poquito. Ahora sí, no me soplen porque me caigo. Oye, yo decía que era la capilla y no, es una casa habitación a lo alto del cerro. De todos modos, ¿por qué no podemos subir al cerro? Por un ladito, para subir a la pila. A la pileta del agua. Como ven, Gilita también tiene sus calles pavimentadas, ¿eh? Igual que Zaragoza. Aira, aira. Yo lo hablo de Zaragoza. Muchos ejidos tiene pavimento. Muchos, muchos ejidos. Estoy viendo la posibilidad de... No, no, no. Aquí no hay capilla en el cerro. Yo creo que era una capilla. Es una casita. A ver, 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 es por allá. Para que, para que haya calle. Las cabras dan para el monte, señores. Nosotros andamos buscando el monte. Sí, aquí nos traían a registrar. Venían los papás a registrarnos. Y puros, puros datos falsos le ponían. ¿Eh? ¿Cuándo nació? No me acuerdo. Póngale que nació ayer. No, no se puede. Ahí póngale lo que quiera. Yo nací el 7 de marzo. Le pusieron que nací el 16 de julio. ¿Para qué? Para el caso era lo mismo. Decían los papás. ¿Qué tienes? No tienes nada. ¿Cuál? Ahora que me dieron la inversión bienestar. Me la retrasaron seis meses. Por culpa de ese error de mi padre. Y sí es cierto. Yo también toda la vida creí que no importaba. Cuando llegó mi pensión bienestar. Dijo, oye, está no cumple el 65. ¿Cómo no? Dijo, aquí en Lacta no. Y eso es lo bueno. Lo bueno. Empecé a pasar aceite con el piporro. A esperarme seis meses más. ¿Dónde andamos? Acá en los recovecos. Acá en la periferia. Acá en Gilita. Nos vamos a meter al corral de las chivas, creo yo. Porque ahí está el corral. Ya se acabó la calle. A ver. O sea, ahí está una casa particular. A ver si hay camino para allá. Queremos agarrar al monte como las cabras. De verdad nos pido la camioneta que el pelado, ¿eh? Para ir en ella. Para subir hasta aquel cerro de la... Aquel cerro bonito. Se van acabando las calles. A ver. No, yo creo que no llevo una casa, ¿no? A ver, no, dale. Te mando con los mezquites. ¿Por qué andamos acá? Todo el mundo decimos, yo conozco, ¿no es cierto? Yo nunca había entrado por acá. Ahora sí que acá están los meros, meros corrales. Donde hay chivas, donde hay marranos, yo creo. Donde hay vacas. Queda con una cartadilla. Bueno, fíjense que creo que Gilita no tiene Santa Cruz. Yo no la veo. Por el 3 de mayo, no sé dónde la festejarán. Lo bueno es que sí hay luz eléctrica. Acá están los postes. Bueno, vamos a regresarnos ya. Llegamos hasta el final. Acá entra el cañón de... De la sierra. Yo esperaba, yo había visto una capilla, pero no. No hay ninguna capilla arriba del cerro. Vamos para atrás. Ahí están los higos. Ahí sí hay una capilla, díganme, porque en todos lados hay. Bueno, en Zaragoza hay una, en Juan Eugenio hay otra, en Guadalupe hay otra. Arriba de los cerritos. Allá en Finisteria hay otra. Está pegando el calor. Este es el cerro de Gilita. Vamos a subir aquel peñasco ahí arriba. Para ver cómo, cómo se ve desde lo alto este bonito ejido. ¿Es bueno con el macheto? Sí. Está bueno el camino. Ahí están las tunas, mira. Tunas por montones. Estos terrenos ya están, ya están vendidos, eh. Ya están hechos lotes. Un terreno, lo diría el cerro, es lo mejor que hay, eh. Porque... Ahora sí que compras el terreno de abajo y agarra la parte de arriba, porque el cerro no lo venden. Pero sí puedes poner el corral de las chivas. Acá arriba, a las chivas les encanta el cerro. Tenemos que buscar el camino. Este parece camino. Algo de calorcito. No... No... No. No. No No... Sí... No, no, no Ya mero, ya mero La idea de subir a este cerro Es para Para ver Todo el ejido Y allá atrás del panteón No sé si se ve el panteón Que creo que sí Me parece agarrar aire O sea, dije Pido time Así diciendo Pido time, pido time Así yo A ver si no nos pasa como el día que subimos en Cerro Finisterre No podemos bajar Yo tuve que bajar Ahora sí que Arrastrándome Como de pompas ¿Cuál es? Si no tienes Puro pantalón Todo raspado Así es el cerro De bonito Aquí no hay este No hay magueyes Cuatro minutos Cuatro minutos Y seguimos subiendo Ya se empieza a ver lo bonito Mira Ahí viene Compa Nicolás Esa es Gilita Una parte Toda falta subir a lo alto Para verlo todo Buenas casas No me acuerdo Donde estaba la clínica Del control Decíamos que veníamos a Gilita Pero realmente estaba en el control Les digo No me acuerdo Muchas cosas Oigan Yo uso mi imaginación De que estaba en Gilita Estaba en Gilita ¿Por dónde? Por aquel lado Por el lado de las labores Que ya no está Vamos a seguir subiendo Mucho rollo ¿No? Es la parte más emocionante Más emocionante Cuando va subiendo Dijo Una frase célebre Que lo bonito No es estar arriba Lo bonito Es ir subiendo ¿Cómo ven? Así llora Nomás cuidado con las espinas Claro El nopal cegador Tiene millones de espinas Y curioso Mira Tiene millones de espinas Microscópicas Microscópicas Súper delgadas Pero como Penetran la piel fácilmente Lo curioso Que están súper delgadas Y penetran la piel Está como la de las tunas Te espinas la lengua Te espinas los labios Y sientes la espina Pero no la ves Está casi microscópica Así la Haciendo pal Hay que practicar Hay que practicar Porque primeramente Dios El 11 de mayo Vamos a la cigarrita de Gamón Que son dos horas de caminata Cuesta arriba Y claro Dos cuesta abajo Ahí la cigarrita de Gamón El que promete Su Amanda De bajar a Adorar a la Virgen Tiene que cumplirla Yo la mera verdad No me siento capaz Hay que descolgarse Por un cabresto Un calabar Algo así Una soga Para gente joven Yo ya no lo hago Ya empieza a ver Si acá de este lado todo Que esa es la idea Don Benito Cómprese un dron ¿Dónde los ¿Dónde los venden? No, pues en todos lados ¿Cuánto cuestan? 15 mil pesos Ah, déjenme juntarlos Y se va a hacer ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero está en el proyecto Comprar un Un dron Saludos al señor Señor Guerrero De por ahí De San Miguel Creo que se llama Alejandro Guerrero Me acordé porque El hijo de él Traía un dron Ahí en Vizcaya Y nos pasó Unas fotos Que tomó Con el Con el dron Muy bonitas Pero nosotros No estamos En la posibilidad De tener un dron Ahorita A lo mejor después Ahorita no Bueno Después de De 10 minutos Estamos acá En lo alto Fíjense que Bueno Vamos a hacer Unas tomas de aquí Acá donde las águilas Vuelan solas Admírenlo De principio a fin Acá está un corral Me asumo que es de Chivas Ahí está una barda De adobe ya caída Hay otra casita Hay un jacalito Acá hay una casa Tipo Campestre Hay un corral De vacas O de Chivas Hay más corrales Ahí vemos ya O ya el elegido Ya más informal Ahí ven la carretera Que viene de Rosita De Matamoros Ahí están todas las áreas Agrícolas Mucho melón Alfalfa Todo eso es la Parte de De municipio De Viesca Y de aquel lado De la Rosita Municipio De Matamoros Como ven Este es el desierto Covilense Que el decir Desierto A veces Mentimos Está muy verde Ahí te compro Nicolás Ya viene Sausto ¿Qué es Sausto? No sé Pero sí Bonito Estas áreas Se regaban Con el río Ganaval Cuando trae agua Se lo comen Las abras Se toman el agua Las abras Pues esto es Ejido Gilita Coahuila Municipio De Viesca Grande el ejido Casi una villa Porque aquí estaba El registro civil No sé dónde está Pregunten Estaba Está el panteón Acá atrás Ahorita lo vemos Estaba la clínica Y todavía hay una clínica Pero entonces Era la más importante Acá en el control Que se supone Que el control El gilita tan pegados No veo No veo Algo que los Los delimite ¿Por qué estamos Acá arriba? Porque es imposible Recorrer todo Ya recorremos Acá atrás Y más que nada Porque venía Buscando la subida Al cerro Pero recorre todo No se puede Ahorita vamos A bajar Y vamos a ir Al rumbo Al panteón Y de ahí Nos regresamos Yo quisiera visitar Donde estaba La antigua clínica El control Pero no ¿Dónde era la estación? No, no Yo no me acuerdo Dónde era la estación Porque ahí en San Manuel Había otra Nosotros bajamos Ahí en San Manuel Tenemos una llamada Pero la cortamos ¿Están tomando una foto? Sí Tómate una foto contigo A ver A ver Desde allá Para que salgamos los dos Yo aquí me pongo atrás Muy bien Vamos a avanzar Un poquito por allá Para ver el panteón De acá de lo alto Vamos a procurar Ya no subir Porque ya después Para bajar Ese es de lloradero Y cómo bajamos Como subiste No, no es lo mismo Es más difícil Bajar que subir Vamos a ver El panteón de Gilita De acá de lo alto Y luego lo vemos Ahí en físico Es martes ahora Un día tranquilo Aquí normalmente Se ponen las fiestas Con todo Quinceañeras Bodas Cumpleaños De este lado Sí hay quiotes Mira De aquí el o no había Aquí sí hay quiotes Allá estamos viendo El panteón El panteón de Gilita Y ahí están los quiotes Y a punto de florear Y al quiote Ya rindió Y a ese quiote Ya no sirve Para asarse El quiote Es más bien De Cuando está en crecimiento Este ya no sirve Sirve solamente Para hacer una sombra Allá está el panteón Al fondo El panteón de Gilita Y acá Acá vemos la parte Que nos faltaba Acá a este lado Vamos a proceder A bajar A bajar Esta empinada cuesta Vámonos ¿Por donde venimos? Sí Sí Sí, puede estar el carro Sí, les digo Lo emocionante No es estar arriba Lo emocionante Es ir subiendo Ya llega uno Acá arriba Y vámonos Ya nos vamos Sí, dice una frase célebre La emoción Estás al ir subiendo Ya cuando estás arriba Pues ya Se acaba la emoción Esta parte de acá Me faltaba Ahí está La gente que tiene Esos correos Es porque le gusta Tener animales Cabras Vacas O algunos Tienen su alberca Ahí Que le llamamos Quinta Muy bien Rumbo Abajo Si les comentaba Ayer Ahí en Zaragoza Que los ejidos Se hicieron A la orilla Del cerro Por precaución Para evitar Inundaciones El río Guanabal Y el río Nazas Cuando se venían con ganas Ahora sí que ponían A temblar a la gente La gente que veía A orillas del cerro Si la miraba Muy difícil Abandonaba la casa Y se subía al cerro Y cuando había agua En el río Que veníamos a la clínica De a esa Zaragoza Nos veníamos Por los días del cerro A veces a pie A veces a caballo Porque los carros De Mulan No podían transitar Tenía que ser a caballo O en burro O a pie Porque ahí Por la planicie Pues no se podía Ahí iba el río Con todo lo que daba Y aparte Que los tajos No tenían puente También No era porque Fuera tanta agua Mándale salud A el señor Alejandro Guerrero Ah salud A el señor Alejandro Guerrero Allá en San Miguel Ahí por Matamoros A la señora Claudia Claudia Olivas Allá en Sonoma California Salud Señor Alejandro Guerrero Evítenos un día Grabar por ahí Por su bonito ejido Las vacas Las labores Forraje Forraje Todo Ahora sí que Nosotros tenemos que salir Todos los días Yo no puedo quedar Acostado todo el día Pero no La cama es muy cansada No hay cosas más cansadas Que la cama Claro que Esto no va a durar Toda la vida A lo mejor este año Se va haciendo Uno viejo El día que no pueda Trepar un cerro Ya no salgo ¿A qué? Ahora sí que No tengo ni a qué salir Aquí hay pinturas rupestres Mira Las pintó Ruperto Pero son rupestres Ahí se regoza Hay un Ruperto Saludos a Ruperto Por ahí en Hidalgo Ruperto No Roberto Ruperto Ruperto Rodríguez Alvarado Fíjense que El descenso Está pareciéndome fácil Nada que ver Allá con Finister Un hambre Llorábamos Para bajar Yo me bajé Rastras de pompas ¿Cuáles pompas? Bueno Posida Así se dice Ahí está el coche Abajo Mira Miren Todavía El ejido De bajadito Todavía lo ven ¿Verdad? Ahorita Solo nos resta Ir al panteón Y una vez que Sí ve que Unas Visitamos La familia Rubio Rubio Gómez Para Pues como un homenaje Nada más Ahora sí que dicen Llévale unas flores No Así con que lo visites Dice la canción No le llores A la tumba Ya no escucha Y las flores Que le lleves No verán Cuando quieras Demostraraslo En la vida Ya de muerto Ya no te escucharán No le llores A mi Dios Nuestro Por su Cuánto tiempo Lo tuviste Por ahí va No me acuerdo Bonita canción Pero Se llama No le llores En la tumba Pero no Pues no me la sé La clásica De clásicas No me la sé Oiga amiguito No sabe nada Estoy como el que dijo Yo solo sé Que no sé nada Creo que fue Sócrates ¿Quién fue Dijo Que no sabía Que sabía nada Puedo haber sido Sócrates Acuérdense Que la La dinastía De filósofos Sócrates Platón Y Aristóteles Por ahí Griego Está en un Sófocles Pero creo Fue Sócrates El que murió Con la cicuta Lo envenenaron Le dieron A beber cicuta Le preguntaron Oye ¿Qué tú qué? No Dijo Yo solo sé Que no sé nada Como dijo A veces pienso Que no existo Pero si pienso Entonces Existo ¿Verdad? Frases Filosóficas Como dijo Napoleón Despacio Y que llevamos Prisa Ah También dijo Napoleón Dijo La estatura De un ser Humano No se mide Del suelo A la cabeza Se mide De la cabeza Al cielo Defensa Estaba chaparrito La defensa Es permitida ¿Cómo ven? Este año Nos llovió No lo sé ¿Verdad? Están verdes Verdes los árboles Nos llovió en febrero Nos llovió en octubre En noviembre El año pasado Ahorita estamos Nomás esperando A San Isidro Labrador Ahora el día 15 de mayo Ya falta un mes Para que nos mande Unos buenos chubascos Como esa De la canción De De Carlos y José Pero ahí mi amigo ¿Por qué Estás tan triste? Y como no Si Me sobra Razón Que la mujer Que yo amaba En un tiempo Ahora es dueña De otro corazón Como a las once Se embarca Lupita Se va a embarcar En un buque De vapor Y yo quisiera Formarle Un chubasco Y detener Esa navegación Dijo Carlos y José Bueno No lo dijeron así Lo dijeron muy bonito Pero así dijeron Fíjense que Le llevamos Ahora sí que Platicando Se va el tiempo De volada Platica y platica Y oye Oye Y acá Me dice Oye Y no se aburre Tu compañero ¿Cómo hablas Y hablas Y hablas Bueno Es que Es que Es un trabajo Aquí Andar haciendo Estos Estos videos Ahora sí que Ojalá y pasen La posteridad Que no se le vaya Corría a YouTube Mañana pasó Borralos Porque vaya que Están saturadas Ya las redes sociales A lo mejor Dice YouTube ¿Sabes qué? Quítenme toda la paja Ah caray ¿A quién quitamos? A Sargosa o Gilita O Alfredo de la Rosita O al Santo Nío Guanabalo O Manantial O al dólar Va a estar difícil Pero hay que quitar Entonces ¿Cuáles se van a quitar? Los que tengan menos visitas Oye pero El rancho De Gilita Está bonito ¿Por qué lo quitaste? Nada más Porque tiene pocas visitas Yo no digo que esté feo YouTube califica Por visitas Y por tiempo Claro Por horas de visualización Entonces Yo creo que no falta mucho Que haya YouTube Oye quítale Tienes 1500 videos Quítale 1000 Nomás deja los mejores Además va a decir Va a decir YouTube Yo te los quito Automáticamente Todo el que no tenga 5000 visualizaciones Va para abajo Va para abajo Joven Y nosotros también Vamos para abajo Fíjense que curiosamente Sentí ahorita Que voy bajando Una molestia leve En una rodilla En la rodilla derecha Pero Pues no No es para tanto No es para tanto No sé De repente Tengo crisis De ácido úrico A lo mejor Por ahí va Pero no No Si puedo caminar Pero si traigo un piquetito En la rodilla derecha No en la rótula Una cosa de la rótula No es lo mismo Que un Que un dolor Un dolor Este De ácido úrico Reumático La rótula Cuando te molesta Te molesta En el área De la Vamos a decir De la suspensión Del área De la Si En la Si en la rótula Y este dolor Que traigo No lo traigo En un ladito Es dolor El de la Rótula Normalmente Pierdes fuerza Y se te patina Pues duramos Veintiséis minutos Subir y bajar Veintiséis minutitos Hoy en las aves Fíjense que aquí Aquí no es casa Nomás es como Un área de recreo Mira Un proyecto Tiene su higuera Tiene su Donde iba a ser La alberca No terminaron ¿Por qué? Porque ya no hay agua Eh Como dicen Hay veces que nada El pato Y a veces Que en agua Bebe Ahorita ya Las albercas Olvídense de ellas Si quieres bañar Bañate como los Chanates Date una Chanateada Pero la alberca Ya ha pasado la historia No A lo mejor No era una alberca A lo mejor Iba a ser un cuartito Ahí Mira Lo que sí Es que hay higos Nomás que están Adentro del corral Están muy lejos De mi alcance Bonita aventura Tranquila La subida Bajada Estuvo fácil Una aventura Tranquila Nada fuera Normal Pues esto fue Gilita Desde lo alto Del cerro No sé Cómo se llama El cerro Aquí en Gilita Si alguien sabe Háganmelo saber Pregunte No, no Háganmelo saber Esto no quiere servir Para nada Vamos a A enfilar rumbo al panteón Muy tucran Ponle pausa Para el carro Espérate No, si dale No, no va a salir Vámonos Al rumbo al panteón Si hay un ruido raro Es el aire Está haciendo mucho calor Es el aire El aire acondicionado Deja que se acerca Un poquito El calor Dale pa' la Pa' la izquierda O si quieres Date en el medio Agarras una carretera Un camino pa' allá Llegamos por acá No, no sé Tú dale Para acá Pero no Si, ya está La carretera Está alta De la vez Es que esto Para acá Ahí está el pavimento Gilita Tiene su pavimento También Nada más que andamos Allá en las áreas En las fincas campestres Ahí en la orilla El rancho Buscábamos el cerro De la cruz Pero creo que Gilita no tiene Bueno, no todos Tampoco Zaragoza Tiene Zaragoza Iban hasta aquí Lado Allá por el lado La laguna seca Calle El señor Carlos Morales Soto Señor Carlos Morales Soto Miguel Ángel Riquelme Bueno Miguel Ángel Era un El gobernador Todos por Coahuila Señores Ahí está la capilla Mira Tiene su buena Buena techumbre Para la danza ¿Por qué? Porque hay veces Que los pobres danzantes Andan lanzando el sol Y como que no Mira Subuna techumbre Para el día 15 de mayo Para el día De San Isidro Labrador Van a hacer la cal Para la mezcla La mezcla pues Para enjarrar Mira Ahí está la enjarne Adiós Ah es gravilla Para hacer bloques Si le gusta muy Verde el bosque Aquí Por la lluvia Que cayó En febrero Aquí Como que nos llueva Cada Dos o tres meses El monte Se la pasa Muy bonito Las calles Las calles de Gilita No se me pierdan A ver si puede Agarra para acá Ahí están Los ejidos Inteligentes Mira Allá Espera Ahí sí Donde puedas pararte El tinaco Que todos los ejidos Tienen Lo usaron Para ponerle El nombre Mira Este ejido Gilita Mira Como la ven Si cabe El remolque Ahí está El agilita Dale No De hecho Ahí para ahí No para aquí Dejad para acá Entre los Vamos rumbo al panteón El panteón La iglesia Y la escuela Allá pasamos por la iglesia Falta el panteón Y este Pues pasamos La secundaria Por acá Dicen que hay una preparatoria Ya vamos a dejar Kilita Ahorita regresamos Ahorita nos Arriba De aquel cerro Allá Ahorita nos Les comentaba Que los videos Se miden Por visualizaciones Vamos a ver Cuantas visualizaciones Alcanza Gilita Y lo vamos a comparar Con Zaragoza De aquí De Gilita La próxima visita Va a ser Primeramente Dios Va a ser Mieleras Por qué Zaragoza Por qué Gilita Y por qué Mieleras Estamos buscando La área Donde haya cerro Para poder Hacer una toma Así bonito Desde arriba Mieleras Entonces vamos a ir Midiendo por Visualizaciones O visitas Me gusta Comparto Por todo eso A ver Zaragoza Gilita Mieleras Y luego nos pasaremos No sé Pero hay muchos A ver No dale por allá Por la principal Ahí está la principal No pero hay una principal Para que veas Llegas por el medio No dale por allá No Porque vamos a llegar A la Creo que esta era Vamos a pasar Por la principal Esta es una lateral Para el panteón Vamos a ir por la principal Para aquí Tiene hasta pavimento Esta Mira Por aquí mero A ver A ver Falte un poquito Para atrás A ver Para atrás Para el mesquite Sí Ahí mero Miren señores Yo quiero disculparme Con todos ustedes Ayer podamos Un mesquite En Zaragoza Y sí Quedan medios pelones Pero no hay otra Mira Ese también tiene días Que lo podaron Todas están ramas Allá abajo Pero no hay de otra Así es la vida Para enderezar algo Ahora sí que hay que Quebrantarlo Vámonos Estos de aquí De los lados Si alguien se le ocurría Podarlos Qué chulada Es difícil Y ahorita Con este calor Más Ese tiene días Que lo podaron Bonito panteón Les he comentado Ahorita Mira Ahora sí que Me va a decir Aquel que tiene bonito Posida Ahí sí La razón Vete derechito Así derechito Como si fueras Entrar por ahí No más párate No vas a chocar Con un muertito Vaya sí Vamos para atrás Ahí está el panteón Abáñate para atrás Dale, dale, dale Ahí Una frase filosófica Descúbrete mortal Y tu frente Inclina Que todo orgullo Terrenal Aquí termina Como ven Amado Nervo Vamos a estacionarnos Ahí en la sombrita Para Para una visita A nuestros Familiares No te van a ver Benito No, pero Me van a sentir Ajá Era Para qué sirve un árbol Para eso Para eso sirve un árbol Panteón de Gilita Coahuila Bueno Pertenece a Gilita Pero lo puedo usar Yo creo que todos Porque lo usa Zaragoza La fe San Manuel La Rosita El Frenda El Refugio Bueno Yo creo que todo el que quiere De ahí Zaragoza Todavía usa el Panteón del Pozanco Allá Allá en el monte Platicaba una señora Ayer en Zaragoza Dice Yo cuando muera Quiero que me entierren En el Pozanco Bueno Cada quien ¿Verdad? Descúbrete mortal Y tu frente Inclina Que todo orgullo Terrenal Aquí termina Amado Nervo Un poeta Eh ¿Qué será? Eh Nicaragüense No Nicaragüense Rubén Darío Vamos a decirles aquí Unas palabras Para que oigan el eco Aquí así Aquí estoy exactamente En el área de descanso Aquí traen a los difuntitos Y esta área Es un descanso El último Antes de llegar al Ahora sí que al Bajo tierra Mira Ese es el área De descanso Yo preguntaba Que había sido De las golondrinas Y aquí veo Algo parecido A un nido De golondrina No sé Creo que no Y ahí está Una virgen Y un cristo Pues así es señores Aquí es el área De descanso Ahora sí que bien hecho ¿Dónde está Nicolás? Acá Ah, vente Y este es el panteón El panteón El último El último Difunto Que me tocó acompañar Fue a A Samuel Vélez Samuel Vélez Samuel Vélez No sé dónde quedó ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ese grandote? No, párale No, no ¿Cuándo? ¿Eh? No, pero no Ese árbol ahora sí que Fíjense cómo soy Diría mi tema Cómo eres gacho Ese árbol No dio ni un cinco Por él Ni el trabajo De podarlo No, no ¿Para qué? No tiene ni sombra El pobre Todo fuera del pinabete Mira, qué chulada No, no No tiene ni caso Es más Mira, le ponen agua Pero ¿para qué? Le decía que el último Difuntito que me tocó Acompañar aquí Fue a Samuel Vélez Samuel Vélez Debe haber quedado Dejenles digo Por dónde Vamos a ver si lo encontramos A ver si lo encontramos Vamos a ver Vamos a buscar A nuestros familiares Yo pues no me acuerdo Un tal Digo que el último Que acompañé Fue a Samuel Vélez Y quedó por este rumbo Es fácil identificarlo Porque empiezan a encontrar La familia Vélez Vélez Guerrero Y es posible Que sí lo encontremos Aquí me acuerdo De la bonita canción Que canta Quintanilla Del beso de la tierra ¿Se acuerdan? Bonita canción Quintanilla Canta bonitas canciones Así de la vida real Vamos a ver Normalmente está Por áreas familiares Por acá quedó Samuel Por este rumbo Ahí ve leyéndome Los apellidos Lira Lira A ver ¿Dónde dice Lira? ¿Dónde dice Lira? Amalio Fraire Varela De aquí de Gilita Creo que era El del registro civil Algo así Martina Aguilar Villegas Marta Aguilar De ahí Zaragoza Bueno Yo creo que Para encontrarlo Sería Con más tiempo Ya pegó el sol Vamos mejor A buscar a la familia Rubio Gómez Vamos a la familia Rubio Gómez Allá están aquí al lado Por aquí Por aquí quedó Por aquí quedó el señor Samuel El conce Mi primo Pero no me acuerdo Dónde Rosendo Mercado Guardado Valentina No Ramírez Soto Pérez Pérez Lóebanos No Nada Nada parecido Saba Ramírez Alonso Niño García Jacinto Ramírez No Por aquí hay otros ranchos Rosalía Leyva 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 Algo así Remedios El Schuber Aquí está Una super tumba Vamos a ver quién es Le dijo Jesús El que Espere No Jesús Yo soy la Resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Fray de Favela De aquí De aquí De Gilita Y este Pues Blas Faire Escobedo Super tumba Bueno Ahora se fijan En una cosa Qué bonitos árboles Vamos a buscar A la familia Rubio Gómez Andamos como el beso De la tierra Nosotros Nosotros no venimos Seguido aquí Pero sí Aquí está la familia Ahora sí Que la Las raíces Nuestras raíces Por aquí Estar A ver Benjamín Moreno Feliciana Flores No El coyote Del pueblo Mira Ahora sí Gente con historia Póngale El coyote Del pueblo Le decía Mi tío Beto Le decía Jesús Ríos Tocayo Y mi tío Beto Se llamaba Beto Y aquel se llamaba Jesús ¿Por qué le dicen Porque le dicen Este Tocayo Nosotros somos coyotes Cuántas lágrimas Nos ha costado Dmitir Que ya no estás Con nosotros Te quedarás Por siempre En nuestras alegrías Y tristezas Señor Antonio Jesús Melchor Pérez Chupetón Ahora El coyote Y el chupetón Búscate Una Que diga David Rubio Gómez Una tumba A ver No Debe estar Más para allá Mira Acá Allá enseguida Ahí enfrente De aquel Ahora Es aquí Felices Los muertitos Que tienen Su buen Su buen Mezquita En aquellos años La gente Muría Jóven ¿Por qué? No sé Dicen que Raramente Rara vez Llegaron A 50 años Mira Ahí está Señor David Rubio 47 años El 27 de julio Del 49 Yo no lo conocí Yo nací en 57 Ahí en un lado Está la niña Maribel Rubio Hijo de mi tío Manuel En el otro lado De este Rogelio No tiene nombre Y acá está Marcelina Marcelina Valverde Gracheta Esta apenas Murió el año pasado Murió casi A los 100 años Marcelina La esposa De mi tío Isabel Y acá A un lado De ella Pues está Mi tío Isabel Isabel Rubio Gómez Él murió En el ¿En qué año murió? En el 97 Estábamos en Juárez Me hablaron Oye Murito Tío Isabel Vámonos Echen el lunch Echen agua Para el camino Y súbanse a la camioneta Una camioneta vieja Subban en 79 Pero si llegaba Tiene buen motor 350 En la Chevrolet Entonces aquí está Isabel Rubio Gómez Ahí está David Rubio Y Marcelina Valverde ¿Qué? David Rubio No Gómez ¿Qué sacó Hacer el otro pedido? Este Pero ahí La placa Dice Familia Rubio Gómez Y este Debe ser Ah este es otro Gorgono y Fernández Saavedra Y aquí está una tumba parecida a la de Hilario Carrillo Debe ser una persona Ya de aquellos años Dos de febrero de No, no veo que ¿Cómo se llamaba? Pues aquí está parte de la familia Aquí cuando se aportaban los humartitos Normalmente quedan uno enseguida de otro Las otras cajas Cuando se arrona mi tío Daniel Salió una tumba de una niña Y salió una tumba de un adulto Curiosamente Todas se les ve la piel Momificada Todas se les ve Vamos a Vamos a sentarnos aquí tristes en un panteón Dijo la canción Porque ya hemos andado un rato Ya vamos a terminar este recorrido Porque el video no debe tener más de dos horas Entonces Dice Dice Beto Quintanilla Por ahí en alguna parte De ese viejo cementerio Está enterrada una madre Según lo que cuenta el pueblo Comentan que era muy noble Que debe estar en el cielo Dice Beto Quintanilla 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 Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Quiere decir que estas familias son cristianos. No me acuerdo dónde quedó Irene Guerrero. Bueno, es que el día que buscaba a Samuel, yo me acuerdo que estábamos para allá. Y Irene debe quedar por este lado, mi tío Juan. Juan, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estos son hermanos, Irene era hermana, mi tío Juan era hermano. No. Vámonos. Ahora sí que con tiempo podemos agarrar corte e ir identificando, pues de toda la familia Vélez, de la familia Rubio. Claro, y descendientes ya también. Yo estoy que por aquí quedó Samuel, por aquí debe estar la familia Vélez Guerrero. Gatica, ábrele Gatica. Isabel Gatica. Eran familiares creo de... De los Guerreros, Vélez Guerrero. María del Carmen Landeros Muñoz. Me acuerdo ya de la señora Landeros, ya es de Cerro de la Cruz, que está por allá en México. Ciudad de México. Saludos, señora Landeros. Landeros Marín, creo. Me acordé porque aquí veo un apellido, ¿eh? No creo que por el panteón, ¿eh? No, y si luego se anda acordando, no, no, por el apellido. Señora Landeros. Una señora muy amable, un terrón de azúcar. Como dijo por ahí en una camiseta. Yo soy bien dulce, no me agregue azúcar. En una camiseta, así es que le ponen letreros. Y así esta señora, Landeros, es bien dulce, no hace falta que le agreguen azúcar. Pues fíjense que, les digo, visitamos el elegido Gilita a petición de un suscriptor. ¿Por qué? Porque dijo, Gilita también es bello. ¿Y sí? Ni qué dudarlo. Pero les digo, ahí vamos a contavizar. ¿Quién tiene más visualizaciones? Si Gilita, si Zaragoza, si Mieleras. Y no sé quién siga de Mieleras. Ahí la gente me va a estar informando, a ver. Oiga, ¿dónde va ahora? Ustedes díganme. Yo no voy a calificarlo. Lo van a calificar las visualizaciones. Ahí que a mí no me culpen. ¿Eh? Digo, porque no tarda mucho YouTube que diga. ¿Saben qué? Mucha paja. Va a decir YouTube. Son más las echadas que las ponedoras. Vamos a borrar videos. Entonces. Todas sigo insistiendo en encontrar la familia Vélez Guerrero. Pero no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo dónde quedó el señor Samuel, mi primo. Aquí está Calamaco. Ahora ahí está Calamaco, mira. Saludos a la familia Calamaco. Ahí el control. Un día vine a comprarles carbón. Ahí en el control. Calamaco, yo creo que era el apellido de... ¿De otro? No, es el apellido. Ahí está, era Calamaco. Calamaco. Yo creo que era un apellido por allá de Veracruz. No, de aquí. Hay muchos Calamacos. Tomás Amarín Rodríguez. Pedro López Bustamante. Felipe Saucedo Pérez. Aquí está un Felipe Saucedo, mira. Vea el rancho. La señora María del Refugio Manquero Hernández. Saludos a mi amigo Benito Manquero allá en... en Piedras Negras. Señor Arnulfo Sassó Manquero. A ver. Entonces no veo aquí la tumba de Luisito Manquero, el papá de mi primo. ¿Qué está pasando, mira? No, acá está. Acá está, Ira, Ira Benito Manquero. Te manda saludos tu padre. Señor Luis Manquero. ¿Cómo ves? ¿De acuerdo? Nosotros decíamos Luisito Manquero. No sé por qué, no. No sé por qué. Y lo digo porque así le decíamos Luisito Manquero. A la edad de 72 años, en el 91. Saludos, primo. Digo, ahí sí, sí, por esto algo ofendiendo a alguien. Díganme inmediatamente para borrarlo. Yo ando aquí leyendo las tumbas y me encontré allá a Luisito Manquero. Pero me acordé de Benito Manquero. Pues nos vamos, señor. Yo no llamo al señor Samuel. A ver. Tengo las dudas. Sí, por aquí vinimos a sepultarlo. Debe ser por aquí. Vamos a la última buscada. Muy triste en aquel panteón. Araña la tierra negra. Porque sabré que en la tierra. Está enterrada su madre. Cirilo Herrera Agüero. Agüero acá en San Manuel. La esta... La señora Guadalupe Agüero. No me acuerdo cuál. Una que estaba conmigo en la escuela. Guadalupe Piña. Guadalupe, no. No me acuerdo. Ahí se me hizo bolas. Dice Belitos. Órale, mira. Sí, guagua. Perdón, primo. No te hallaba. Mira. Ya me iba sin saludarte. Belitos. Fíjate, yo no sabía que le decían Belitos. Un gran beisbolista. Casi, casi estoy hablando que el mejor de la región. Él hijo él. Buenos beisbolistas. David también. No lo digo que no. Pedro, pero... Samuel y Joel fueron buenos. Belitos, no lloren. Voy a Dios. Sean buenos y los espero en el cielo. Donde nos reuniremos para siempre. Señor Samuel Vélez Guerrero. El 28 de 54 nació. Era tres años mayor que yo. Bueno, casi tres años. Y murió en el 2020. 65 años. Tristemente se lo llevó el COVID. Él y a Joel. Y Guadalupe de la Torre, por su esposa. Aquí está. Ella murió antes. Prendido. ¿Qué dice, amigo? ¿De aquí de Gilita? ¿Dónde? De aquí de Gilita. Arale. Nosotros andamos una vuelta. Yo tengo mucho que no venimos a verlos. ¿De dónde vienen? Vamos de acá a Zaragoza. Sí. Pero nos estamos viendo en Torreón. Y la familia, nosotros es la Rubio. Rubio Gómez. Ya, hace mucho años que no he venido por acá. Sí. Sí, aquí andamos dando la vuelta. Órale. Sí, este. Una pregunta. ¿Dónde era la clínica del control? ¿Ya no hay nada? Este. Pues, ya no hay nada. Hay pedazos donde están los cimientos. Los cimientos de la clínica. Y el puro monte. ¿Y la clínica actual también está más o menos? Sí, está así. Porque a mí me traía mucho la clínica del control, pero era en el control. ¿Gilita del control están pegados? Ah, pues están pegados. Eso es como, que le diré, unos dos, tres kilómetros. Ah, yo creo que estaba, pero la clínica sí estaba pegado a Gilita. No. No. Tampoco. El control está como a un kilómetro y medio. Entonces, ¿la clínica estaba allá? ¿No estaba en Gilita? No. Ah. Porque otros decían, vamos a la clínica Gilita. Y ya sabemos qué era el control. Pero no me acordaba, yo creo que estaba pegado a Gilita. Tú estabas en el control a la clínica. En el control, en, puede decir que en tierras del control. Ajá. En tierras del control, pero no, no pegaba al control. ¿Más pegado a la gila o qué? Más pegado al control. Ah, dale. Me acuerdo que había un tajo por un lado o algo así. Sí, pues el control, por decir, está aquí y la clínica está acá. Ah, dale. Y pues Gilita de aquí a la clínica. Y este, y las vías, había una estación del tren de Torreón Saltillo aquí en Gilita. ¿Dónde quedaba esa estación? ¿De qué lado del control? También. También en Gilita, ¿no? Ya no existe, ya hay pura tierra. Se robaron las vías, ¿ah? Pero era la estación Gilita. Estación Gilita. No el control. No, porque, pues dicen, yo no, pues yo no me hacía. Sí. Hace cuenta que en la vía, pues era estación, pues, más que nada, más que nada que Gilita, porque, pues, aquí dicen que llevaban las pacas de algodón para allá para el tren. Sí, pues, yo no me acordaba ahí que también en San Manuel había una estación. ¿San Manuel? Sí, también. Ahí la ganó a otros cuando íbamos al rancho y ahí nos bajábamos. No en San Manuel tampoco. ¿Allá de qué lado de San Manuel? En Niños Héroes. No, no. Niños Héroes está mucho muy bien. Ya no sé si ahí había también estación. En Niños Héroes, sí. Bueno, yo que me acuerdo, sí. No, en San Manuel había una, atravesaba uno ahí rumbo a la fe. En San Manuel... ¿Otra ahí nos bajábamos del tren? No, en San Manuel. Sí. Esta sí, porque esta sí la alcancé a ver. Yo esta nunca la usé, nosotros nos bajábamos en San Manuel, pero... Sí, la alcancé a ver, pero sí, ya casi ya. Pero sí, todavía. Oye, que regresar el tren otra vez. Qué suave, ¿verdad? Pues sí, ya. No, pues, quién. Pues ya es que dicen que lo van a regresar, pero aquí ya no hay ni vías. Aquí ya no hay ni vías. Todas las vendieron el ferro viejo. Sí, pues yo casi ya no alcancé. No, yo no estaba aquí. Dicen que estuvo buena bonanza el kilo. Dicen que primero empezaron a cortar la consejeta, después tenían sopletes, echándole lumbre. Sí, pues yo casi ya no... Yo estaba en Juárez cuando estaban haciendo las cosas. ¿Viviste en Juárez o qué? Sí. ¿En qué colonia? Yo soy de Juárez también y tú vivas en Juárez. Sí. Ahí en el granjero. Granjero. ¿Dónde vivías? Por ahí también estuve yo en granjero. En granjero y... Y el último ya que... ¿Pero qué calle no te acuerdas en el granjero? La calle... O sea, el granjero, calle el granjero. Ahí, 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 ahí venía el granjero, ahí venía el granjero. Que más que nada le venía el granjero. Era el granjero y la otra... Es lo que te iba a decir. Le venía el granjero, realmente no llega el granjero, se acaba ahí, topa, hay un talcebetis y se lo haces. Sí, lo haces ya. No, te digo, en sí la calle era el granjero, no llega el granjero. No. Topa ahí con una ferretería y para atrás se lo haces. Pero eso se llama, avenida del granjero. Esa es la avenida del granjero. La granjero. Y la calle se llamaba... Debe ser la... Debe ser la mora, la... La mora, sí. La piña. Para que veas, entonces, ¿a poco la avenida del granjero salía hasta la piña? No, no salía. No salía hasta allá, esa calle. Hasta la piña. Y la piña, la que tocaba, el granjero daba vueltecita y seguías por la sorgo hasta la piña. Sí, yo había por... Bueno, estuvimos ahí en el granjero. No nos cambiamos al lado de allá, pues el camión era el que agarrábamos al granjero. El granjero o el lomas. El lomas estaba acá, el granjero de allá. Te están buscando ya. ¿Qué anda haciendo por acá? No, pues soy el... El panteonero de aquí. Eres el guardia. Mira. Qué bueno que nos portamos así. No te creas. No, no, vinimos a dar la vuelta. Nosotros nos dejamos de hacer videos de todo esto. Y me dijeron, haga un video de Gilita. Ya terminamos, vinimos a terminar aquí el panteón. No te he preguntado por la clínica del control porque... No, pues dices que está allá. Allá es que ya no hay nada, ¿no? Ya no hay nada. Tampoco la estación, allá no hay nada. Ya no hay nada. Ah, es que sí le das sus vueltas. Sí. ¿Y cómo vienes o nos viste o qué? No, vengo y... Pues iba a darle vuelta al panteón a ver qué miro. También porque, pues... De repente así como... Viene que, pues... Así como dice que anda haciendo... Videos. El video. Los mire y dije que... A ver quién son estos. ¿Pero dónde nos viste? Allá. Ah, no, no, pero... ¿Cuándo? ¿Ahorita? No, ahorita miré el carro. El carro. Oye, oye, oye... Ando, anda poniéndolo el agua para proteger a los árboles. Oye, sí hay agua. No, ahí tengo el agua puesta para... Oye, hay que plantar mezquites. Ya son de moda ahorita. Ya tengo. Fíjate que... ¿Y si has visto los mezquites, eh? Sí, tengo 30. Son como unos 35 que nos trajo una brigada. ¿Eh? Que nos ayudaron hasta a plantarlos. Una brigada de... De ahí de Matamoros. Y plantamos... Ahí están de... Vamos a verlos. Vamos a ver los mezquites. Ahora sí que con los mezquites no hay merma. Pues ahí están los que están adentro del panteón. Mira, todos están bien bonitos. No, están bien regadotes esos. Los tengo bien regados. Sí, no, no. Y luego este... Acuérdate que esos con la lluvia se mantienen también. Sí. No, no... No les ha quitado la hierba a los mezquititos esos que tengo por ahí. Sí. Porque vienen las chivas. Ábrale. Y el perdió se detienen un poco con la hierba. Sí. Está creciendo un poquito más. Ya voy a limpiar bien. Ábrale, ándale. ¿Cómo dices? Sí. Este mezquite es el mezquite que está entrando a otro lado, ¿verdad? Sí, de chilela. Crece muy bonito. Nada más que no da fruto. No, no da fruto. Da muy vano. Sí lo ha perdido muy vano. Pero sí crecen con... Bueno, una chulada. No, entonces mezquites a los cinco años le van a ganar a esos. Por eso no ha quitado esas hierbillas. Ahí. Porque quiero que primero se agarre bien. Porque llega la chiva y le llega luego al mezquite. Está limpio ya. Sí le llegan. Ábrale. Bueno. Esos son tres. Tengo dos orillas. Tenemos como quince. Allá en Torreón la Peñola les regala mezquites. Yo creo que nos los trajeron de por allá. Sí. Porque la parajefa que andaba dijo que pareja que los habían conseguido peñoles. Sí. Hay peñoles. Y aquí te pagan por panteonero. No. No me pagan. Pagan. Dan mil pesos así por el terrenito. Sí. De esos mil pedos me dan doscientos por difuntino. Ahora le. Darro doscientos pesos. Ah, está bien. No, no hay un cobro. Hay todo un recién enterrado. No hay un cobro. Oye, ahora sigue hablando cosas tristes. A ver si no me pongo a llorar. El día que yo muera no me puede entrar a este panteón de Edad Torreón. Sí. Pero que hay que pagar para trasladarle Edad Torreón hasta acá. No, pues nomás yo creo que pagan la pura. Carrosa. Carrosa. Sí, porque si hay un pedo de allá. Pero, por ejemplo, pues yo soy de Zaragoza. Que es ni modo que diga. Con más ganas. Sí. Con más ganas lo. ¿Por qué? Y todavía, y todavía se puede hacer los pozos dos metros como antes. El que quiera. El que quiera hacerlo lo hace. Es una pelada. Ahí está. No, no. Órale. Pues ahí está el bosque. El bosque que va proliferando. Allí en Torreón hay unas áreas con mezquites. No sé si es pasado por el periférico de Lerdo. Últimamente. ¿Por el periférico de Lerdo? El Lerdo. Sí, pues ya es que agarra Torreón Gómez y Lerdo. Sí, es donde va el puente. Sí. El puente, ¿cómo le dicen? ¿El puente de hierro? No, no. El periférico. El periférico que va a Remundo. Sí, ya se pasa. Sí, por ahí pasamos. Están unas leedoras de mezquites bien bonitos. Ahí están. ¿No? Ahora. Ya no, porque ya no comieron eso. ¿Qué se lo comieron? El topo, mire. Oye, ahorita hablando de topos, me estaban diciendo a ir a Zaragoza que hay una plaga de ardillones también. Sí. Y luego, fíjate, curiosamente, curiosamente está prohibido exterminarlos o atacarlos, pero dicen que están pegando muy fuerte. Fíjese que sí, me estaba diciendo a un primo que ahí, el primo de la señora que se llama... Ahí están. Ahí están. No, se van a poner suaves. Están verdesotes. No, y eso, eso nomás agarrando, se dan igual, eso se falta. No, ya nomás, es lo que le... Aquí anda un ayudante conmigo. Más que ahorita, él me ayuda también. Porque al mezquite es más fácil que lo sobre agua que le falte. Sí. Porque allá en Torreón yo te cuido el camellón, ahí también yo gratis. Y luego le dije a mi hermano, vino de Juárez, le dije, oye, ese mezquite, ¿por qué tienes las ramas aclinadas hacia abajo? Miren, si se lo ponió aquí, para que mire. Ahí está, se lo acabó el topo, ¿eh? No dejó nada. No dejó nada. Míres hacia abajo. Ahí. Sí, ahí tengo que hay plaga de ardillones. A ver si retoña. Puede retoñar, ¿eh? Sí, va a retoñar. Si tiene raíz, puede retoñar. Y luego, si tiene humedad. Lo voy a estafar porque si te queda tapos es seco. Sí, nosotros andamos para ir para acá y de repente nos podemos apoderar mezquites. Esas mezquites con una apoderada también se ponen con todo, ¿eh? Esas, ¿eh? Nada más que sí. Ayer podamos uno en Zaragoza. Sí. No, pues tenía como 20 ramas, le digo, a la gente. Para que quede, tiene que dejar nomás una y quedan muy feitos, pero así es. Ahí en la puerta están, aquel que estaba recién podado, pensaban que lo podaría, mira. Solamente así, para que se arreglen. Es que ya, estos terrenos ya están nados. Sí, ya, ya estoy viendo ahí. Este terreno es mío, ¿eh? ¿Eh? Es mío este. Que vean, nada más se tomó los mezquites, los que no te estoran, nada más arreglalos. No, no voy a tumbar ni uno, los voy a dejar a ver cuál ya los quiero. No, y los puedes ir podando. Sí. Digo, aquel no tiene mucho que lo podar, aunque está en la puerta. Los estoy dejando que crezcan para podarlos, sí. No, no hay que podarlos de una vez. Sí, de una vez. De una vez, sí, para que se vayan agarrando para arriba. Pues es que casi no les haya la podada. ¿Eh? Casi no les haya la podada. No, 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 es que el mezquite... Tengo uno de estos en la casa y un primo mío me lo podó y está bonito. Ahí está ese, mira, ¿quién lo podó? ¿Quién sabe? Ese sí, yo ya apenas tengo tres meses, tres, cuatro meses, tres, cuatro meses que llegamos aquí. Mira, ahora este mezquite, es mezquite del corriente, el de aquí. Sí, de aquí. Pero también lucen, mira. Mira, está bonito. Sí. Estos mezquites, este, ya nomás se agarran forma, ya no hace falta nada. Se van para arriba como sombrilla. Ahí está ese otro, mira. Por ejemplo, este mezquite, este mezquite para hacerle un bien. Tendría que quitarse la rama mal ladeada para ver si se endereza. Aunque se ve feo, ¿verdad? Porque la gente dice, oye, lo andas talando, ¿no? No, no. Aquí este mezquite, le sobre esta rama completita, esta, para que no lo esté ladeando. Pero sí, tío, nosotros podemos podar, casi siempre que andamos para ahí podamos un mezquite, un árbol. Dios me dice, dice la gente, oiga, es que hay temporada de poda. No, el árbol frutal sí, tiene temporada de poda. No se puede tomar en poda. Pero el mezquite se puede podar cualquier, que también da fruto, ¿eh? Pero sí se puede podar. ¿Y este? ¿Este se puede podar? Sí. Desde abajo. Desde acá, a ver si se endereza. Desde abajo. O cuando menos a esta, para que vaya ganándole el peso para allá. Te digo que me dijo mi hermano, porque había un mezquite que estaba con las ramas muy colgadas. Le dije, ¿por qué se colgó? Dijo, no tiene nada, tiene exceso de agua. Por eso el peso de las ramas con mucha agua se van para abajo. Sí, en este tiempo que empiezan a cargarse doble. Sí, sí, pues a eso se doblan también. Cuando están cargados de mezquite se van para abajo. Empiezan a dar su fruto y... Sí, se cuelgan con el mezquite. Gracias. El año pasado hubo mucho mezquite. Oye, pero ya no lo juntan. Yo me acuerdo que lo juntaban en aquel año, en aquellos años. No, ya lo juntan toda la gente. ¿Y otra vez ya? ¿Y otra vez? Lo están comprando, lo compran en Matamoros para hacer alzar el alimento. No, pues que es una chulada. Acuérdate, los burros cómo se ponen con el mezquite. Gordan bien bonito. Ya lo están, ya están juntándolo. Allá para que le haya mucho mezquite. No deja nada. No, ya, aquí pasan las chivas y se van las chivas y gente que lo juntan para venderlo. Órale. No, y los mezquites como estos que están podados fácil para juntarlo. Sí, porque hay áreas donde están, en el Mogotá, y no puedes sacar el mezquite. Están muy espinosos. Sí. Este, la clínica que dice usted. Sí, mira esos. Aquí hacemos el control. Sí, conozcimos allá al borde. Aquí se mira. Pero tengo que ir ahí, salir por allá por el tinaco de Gilita, ¿no? Tengo que ir por allá, ¿no? Sí. Sí, yo me acuerdo que estaba a la hora de un tajo. La clínica está por ahí, por ahí, así, por ahí donde se mira. Pinavetes, por aquel rumbo, ¿eh? Sí, hace cuenta que este, este Pinavetes, ¿no? No, acá, acá está derechito aquí. Nomás que tengo que dar vuelta por Gilita. Es una hiladita de Pinavetes, que, y ahí de antes está una noria, pero está la clínica, así, en un montecillo. Ahí. Es un monte, ya, es un monte. Pero te va a ir a ver. Tienes que ir a este derecho por contar. Como si fuera el control. Y luego son como unos, uno, dos, tres, o unos cuatro cuadros. Va la carretera, sí. Son como cuatro cuadros y luego ya entras derechito a la mera, ahí se mira el montecito, así como ahí. Y ahí es. Ah, para ir, vas a ver, para completar este reportaje, porque le diera, este, visitar también, pero la estación ya no hay nada, es nada, nada, nada. No, bueno, está ahí una, al bordo, un bordo, nomás, y está, se mira, por ahí está una pila, donde topa esta, la carretera. Sí, hasta allá está la mera estación. Ahí están unos pinavetillos secos, ahí está una pila, nomás, lo que yo había visto. No, deja de ir a la clínica. A la clínica, sí. Sí, vámonos, pues. Sí. Esa, esa entrevista, ¿para dónde va? Esta, era la pisada. Sí. Esto, esto va a poner, déjate una tarjetita para si los quieres ver los videos. Dame una tarjetita para que este señor, ¿cómo te llamas tú? Me llamo Edgar. Ahí está Edgar, ese mesquitote, mira, qué chulada. Ese ya está bonito, ahora sí que la podada sería lo de menos, pero sí las ramas que están ladeándolo. ¿Me lo bailaron? Sí, lo pisaron. El de más que le pasó un carro, ¿por qué tiene una rueda? Mira. Mira, aquí pasó algo. No, pues es lo malo, que la gente no respeta. Dale, déjame. Deja, deja. Mira, aquí vas a encontrar el video. Yo creo que lo mejor es arrimarle una piedra. Mira, en ese canal vas a encontrar el video. O sea, lo podemos publicar en la tarde o mañana. Aquí el panteón y todo, gilita. Recorrimos la parte de gilita, subimos al cerro, tomamos de arriba. Porque no puedo recorrer todo el pueblo, porque ya es que a veces no hay carretera. Este video lo puedo ver. Sí, lo puedes ver en YouTube, en YouTube, en el canal de YouTube. Sí. Lo ves en la tele mejor, si no en el celular. No tienes Smart TV, tienes pantalla. Ahí se ve con todo. Ahorita, el video más reciente fue el de ayer de Zaragoza. Aquí va a salir también. No, el de Zaragoza es de ayer. Ahí sale, ahí lo puedes ver. Ahí le digo a la gente. Vamos a ver quién ve más, el de Gilita o el de Zaragoza. Ahí nos vemos. Gracias, eh. Gracias. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, ahí cuando nos veas, no, acá andan más sacando videos. Vámonos, ahora sí. Ya dejamos el panteón aquí de Gilita. Ahí nos encontramos al señor Edgar, al encargado del panteón. Ahí va en la moto, míralo. A ver, ahí así. Ajá. Ahí va en la moto. Es el panteonero, el encargado de vigilar aquí. Ya tiene un surco de mezquites, como 50 mezquites. Si los ven, no los pisen. Pero ahí está uno pisado con un carro. Al contrario, cuídenlos. Dice que le dieron 50 mezquites. Y sí, ahí están los mezquites todos chiquitos. Esos hasta el año que viene se van a notar. Y claro, con una buena lluvia, ahora en mayo, septiembre, se van a poner con todo. Ahí va el señor Edgar, mira. Edgar, Edgar Orona. De los Sorona, por acá, de los líderes campesinos. De Gilita y del Ocho. Vamos a ver la ex hacienda. Dice este señor que todavía hay vestigios. Nada más que, claro, ya modificados. Como ese es el salón de juntas del ejido. Y ahí hay, creo, un salón para la educación inicial. Pero ese que todavía está. Vamos, vale. Señor Edgar, pétale. Eh. A ver. ¿Cuáles? Eh, sí. Sí, ya los vi, ya los vi, los más grandes, sí. Ahí está la clínica. Ahí. Pero no hay entrada para el control. Está el camino de tierra, ahí abajo. Pero está empedrado, ¿no? No, está bueno. Eh, eh. Ah, por ahí no pierdo. Y en los finavetes, ahorita vamos para allá. Eh. Sí, la vía, sí, la que viene de Rosita. No, la que viene aquí a la gila, a la nación del tren. Ahí. Armón, el armón. Deja, deja llegar ahorita, gracias, eh. Vamos a ver la, vamos a ver la, el casco de la hacienda aquí en Gilita. Que todavía existe, pero claro, ya no es, ya, ya está modificado, me supongo, porque yo no lo he visto. Regresamos a Gilita, venimos del panteón. Ahí nos cayó el panteonero. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andamos paseando? Buen amigo, nos pusimos a platicar con él. Ahí está, mira, Gilita. Nada más que lo raya, lo rayó las pacas. Ah, se venden pacas. Acá que eran las pacas. Saben de pacas de alfalfa. Ahí está otro anuncio, Gilita. Otras letras. El otro puente, das vuelta, dijo. Ahí está la techumbre para los aniversarios y las fiestas. A ver, yo creo que es en ese puente. En ese puente. A ver, espérame. Vamos a ver si se ve. A ver, dale por aquí. A ver si por aquí es la entrada. Se pone que otros andamos por atrás ahorita. Ah, dale, sí. Ahí es, mira. Aquí párate. Aquí tenemos a la ex hacienda, Gilita. Yo creo que ya no había nada. Todavía hay vestigios. Mira, cantina, gidal, gilita. ¿Por qué cantina, gidal? Porque al parecer en los ejidos las ganancias de la venta de bebidas amargosas es para el ejido. Y allá está la sala de junta del ejido. Pues ahí está parte de lo que era la hacienda. Todavía está, se ve, pues, en uso, eh. A ver si se puede meter por ahí, por aquí en el carro. Vamos a ver si se puede meter para allá. No vamos a bajar porque ya se me hizo tarde. Entonces vamos a la hondera, a la clínica, en el control. Ahí está, mira. No, pues, de aquí nos regresamos. No queremos verla. Está cerrado todo. Todas las paredes anchotas de más de metro. Vámonos para donde entramos. Sí, yo siempre creí que ya no había nada. Es que por allá no se ve. Pero sí, todavía está la sala de juntas ejidal. La cantina. Qué bonita cantina. ¿No? Que está cerrada. Sí, creo que sí. Faseamos unas bebidas amargosas. Un día venimos nomás a eso. A ver. A ver, deja verla. Deja verla. Pero no voy a quedar con la duda. Vamos rumbo al control. ¿A dónde era la clínica? La clínica del centro de salud. De la salud. Centro de salud. Sí, salud de asistencia. Vamos a ver qué quedó de ella. De esa clínica. Vamos pues. Ya el calor ya pegó. Ya es la 1.53. Ya es hora de irnos a ir a uno de los ejidos inteligentes. Oye, ¿para qué sirve esa bola? Pues para poner el nombre. Mira, qué bonito. ¿Pero qué es esa bola? Era un tinaco. Es un tinaco que ya no se usa. En todos los ejidos tienen. ¿Qué les parece si lo pintan? Está difícil, eh. Solamente trae a Superman para que lo pinte. Porque no cualquiera se va a poder tapar ahí. Entonces por eso no cualquiera se anima a pintarlos. Ahí en Zaragoza se miraría con todo el nombre. Pero ¿quién lo puede pintar? No sé. ¿El hombre volador? ¿El gato volador? No. ¿Superman? No. Superman anda muy ocupado. Allá en la megáupoli en Nueva York. ¿Dónde anda Superman? Es algo como Metrópolis. Anda muy lejos. Metrópolis. Metrópolis o Megáupoli. Pero no sé qué parte anda. A ver. Cuenta los cuadros. Uno. Ah, oye que hay un camino. Vamos rumbo a la clínica. Dice que hay buen camino. A ver. ¿Está puesto para acá, señor? Sí. A ver. No, no. No está en el camino. Lo que sube es el aire. Porque está la cámara caliente. La vamos enfriando. No sé cuántos harán con un cuadro y otro cuatro cuadros. Sí. La Noria. Aquí está el control ya. Ya. No, a ver. No, o sea, no es camino. Con la sanca. No, esperate. No te metas. No, pero. A ver. Sí, a ver. Asómate a ver. Ya quiero que estoy viendo. No, no sé por ahí. En la camioneta sí, pero no está. No, dale para atrás. Vámonos. Vámonos. ¿Será esto? Sí, va a ser ahí. Sí, ahí va a ser. Nos enmarcamos. Sí. Vámonos. No, está muy lejos. No, es que no sabemos si ahí sea. A mí se me hace que caminamos mucho. Es el nuevo camioneta. No podemos llegar a donde era la clínica en el control. Ya no hay nada. Dicen que hay puras ruinas. Ya la clínica nueva está acá, Angelita. Vamos rumbo a Torreón. Vamos a pasar por las meloneras para saludar al señor José Molina. A ver cómo anda la venta. Pues sí, una manera inteligente de gilita de usar el tinaco. Por ahí he visto algunos ejidos. Muy pocos, ¿eh? Muy pocos que no llegan a cinco. Que han hecho lo mismo. De pintarlo y ponerle el nombre. Ahí está, creo, el retoño. Y está en Vizcaya. Empezaron a pintar, pero no terminaron. Digo, no pasa de cinco. Los que han pintado el tinaco. Y le han puesto el nombre. Conoce que es una estructura. Un espectacular. Que ahí está. Para el ejido. Y les digo, no es fácil, ¿eh? Ahí para pintarlo tuvieron que traer una grúa. Para, para que subiera el pintor. Porque no lo iba a pintar con una escalera. Está alto. O hasta acá veníamos a la clínica, fíjense. Pero. No, ya no hay camino. No, ya no hay clínica. La clínica está aquí en gilita. Así le llamabanos clínica, ¿eh? ¿Vamos a ir por aquí? ¿Eh? ¿Vamos a ir por aquí? Los canales, porque el año pasado y el antepasado. Los únicos que aprovecharon el lago del río. Eran los que tenían el canal limpio. O el tajo. Aquí se llaman tajos. Ahí está el tinaco. Mira, de 60. Para allá en 1965. 63. Para allá en aquellos años. Todavía de. ¿Qué? Más de 10 metros de altura. Ya no se usan. Casi en ningún lado se usan. Ahí están las norias abajo. También las norias ya no las usan. Una civilización se mide por la forma de tratar a los animales. Vámonos. Rumbo a Torreón. Ahí nos vamos a parar para mostrarles la clínica. Esta es la clínica. Ahora sí la buena ya. Y tiene su ambulancia. Ahora sí que ya teniendo ambulancia. Ya no es cualquier garra de clínica. Diría mi tío Manuel. Ya no es cualquier garra. Mira. No es cualquier garra de clínica. ¿Eh? Administración 2022-2024. Viesca, pueblo mágico. Viesca pertenece a... Digo, Gilita pertenece a Viesca. Vámonos. La clínica de Gilita. Claro que en aquellos años veníamos de todos los ranchos a la clínica. Aquí el control. Ahí pertenecíamos. ¿Quién sabe ahora? Salieron de la secundaria ya, mira. Cuidado con los niños. Bueno, jóvenes ya. Ahí están los que van para Zaragoza, para San Manuel, para la fe. Ahí está la preparatoria, ¿sabes? Pues, ¿qué les decimos? Aquí fue Gilita, Coahuila. Bonito ejido. Tiene sus cosas, ¿eh? Su registro civil. Su clínica con ambulancia, ¿eh? Cualquiera puede tener una casa de salud como Zaragoza. Pero acá hay ambulancia. Dice que hay doctor permanente. Bueno, todos los días. Tiene su panteón también. Dice, dice el señor panteonero. Que el terreno se le venden a mil pesos. ¿Sí viste? No, ¿eh? De esos dos mil pesos, a él le tocan doscientos. Él le da mantenimiento ahí al panteón. Ahí ahorita plantó, dice que plantó cincuenta mezquites. Ahí, por favor, no los maltraten. Esos mezquites en unos cincuenta años van a estar pero bonitos. Bueno, fue todo Gilita. Saludos a todos mis amigos de Gilita. Adiós.